Llegó el marinero, llegó, llegó, llegó Edgar, ya está aquí ¡Rico! ¡Ajá! Edgar, el boy is playing in the blue Puerto Rican skies Edgar, there is a twinkle in Edgar Martínez's eyes He loves to play the game The people love to cheer as he walks up to the plate When I'm at the game and they're dreaming I hear the crowd and I'm swinging like Edgar, the people call his name The game is on the line Edgar, there is a twinkle in Edgar Martínez's eyes It's worth continuing, impacto, and the world El es de lo mejor, es imparable La boya en los cielos va Es mi favorito de los marineros Me gusta verlo, me gusta verlo jugar Oye que ya salió, oye que ya llegó Tremendo bateador, de Puerto Rico viene el señor Tremendo bateador, con la once y la espada De Puerto Rico, sí señor Muchacho viene arrastrando y arrodando Échale, échale, échale semilla a la maraca Pa' que se van a echar, cucha, cuchu, cucha, cuchu Tremendo bateador, oye Marretines que llegó Tremendo bateador, no sabe la cultura, cultura latina Las raíces de mi raza de los marineros Pero tremendo bateador, de Puerto Rico, sí señor Nos trae la azúcar y el sabor Tremendo bateador, nos trae la salsa y llegó En Puerto Rico, sí señor En Puerto Rico, sí señor Tremendo bateador, y ya salió Y ya salió, y ya salió Y ya salió, y la gente lo está aplaudiendo Tremendo bateador, se para en el plato Arrebate, le pegue y le pegue Se va, se va, se va, se va, se va, se va Ay, la pelota ya se va, se va, se va, se va, se va Y no vuelve más, y no vuelve más, y no vuelve más Esa pelota ya se fue del estadio No la agarra, ni no la agarra, ni con cargo Oye muchacho, yo creo que tienes que tomar un taxi Si, no te va, eres una pelota de los suelos De Puerto Rico, sí señor Ejar, ese muchacho agarra la pelota y no la sueta No, de Puerto Rico, sí señor De Puerto Rico, cómo no De Puerto Rico, sí señor Báilate, báilate, báilate Báilate, báilate Báilate, báilate Báilate, báilate